Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, soy Patricia y después de tanto tiempo, por fin animándome a subir un video por aquí. Bienvenidos a mi primer video en YouTube. Me encantaría poder decir que es el segundo. Hace uno mes atrás tuve un viaje de un solo día a Suiza, en lo cual documenté todo y lo borré, porque me dio flojera. Pero bueno, ya está, para qué arrepentirse. Bienvenidos a mi primer video en YouTube. El video de hoy trata sobre cómo ingresé al mundo de la moda. Ya les quiero comentar que tarda sus minutitos, pero vale la pena escucharlo si quieres saber un poquito más del mundo del modelaje. Mi historia de cómo empecé es un poco fuera de lo común. Yo recuerdo que siempre quise ser actriz. Me metí a unas clases de actuación, creo que fue en el 2011 o en el 2012, no recuerdo bien. Yo tenía mi cabello enorme hasta más abajo de la cintura. Recuerdo que fue septiembre del 2012. Yo estaba lavando mi ropa, sí, en mi casa. Y de pronto tocan la puerta y era una vecina diciéndome que se iba a graduar, porque ella estaba estudiando diseño de modas. Y que su tía le había comentado que en el barrio la chiquita más alta era yo. Entonces ella me estaba buscando a mí y yo recuerdo que le dije, mira, lo siento, porque la verdad yo no sé usar tacos, nunca he estado en una pasarela, no sé caminar. Ella me dijo, no te preocupes, yo te voy a enseñar y te voy a pagar. Obviamente yo estaba en la secundaria y es como, a ver, lo voy a intentar. Y llegó el día de su graduación. Y al momento que yo salí a la pasarela, sentí una energía y yo dije, wow, realmente me gusta esto. O sea, quiero que me sigan llamando. Y al final del evento se me acercó un fotógrafo y me dio su trajete. Me dijo, hola, ¿qué tal? Mira, yo tengo una página de Facebook y pues a veces convoco modelos para trabajos, para ferias y no sé qué. Yo llego a mi casa y lo busco por Facebook. En ese tiempo estaba un montón de moda el Facebook. Y pues sí, el señor me hizo algunas cuantas fotos. Siempre iba acompañada de mi mamá, pues porque en el mundo en general hay que tener mucho cuidado, sobre todo si eres menor de edad. Después de esas fotos, empecé a ir a trabajos en ferias de barranco, ¿no? Donde hay varios puestitos y las chicas desfilan las prendas que venden ahí. Les soy sincera, no me pagaban. Recuerdo que me daban un collar o un polo como canje, ¿no? Y en ese entonces, bueno, yo era feliz. En ese periodo de 2013, 14, 15, me he topado con bastante gente o bastantes agencias falsas. Que te llamaban o tú, por ejemplo, lo publicaban en Facebook y tú ibas toda emocionada y al final te pedían plata. Nunca caí en eso. Casi, casi estaba a punto de pagar, bueno, mi mamá. Pero felizmente no. En el 2016, asistí a un casting, porque en ese entonces, no sé si algunas recuerdan, que había un concurso que se llamaba Elite Model Look. Entonces yo estuve ahí, pasé el casting y quedé dentro de las 12 finalistas. Dentro del concurso también tomamos algunas clases de modelaje, fotopose. Llegó la final, fueron tres finalistas, yo no quedé en ningún puesto. No recuerdo si fue después del concurso o antes del concurso que yo desfilé en Live Week, que en ese momento era la Semana de la Moda en Lima. En el 2017 me convencieron para participar por primera vez en un certamen de belleza. Tampoco quedé una de las finalistas. Ahí aprendí a caminar como Miss. Es totalmente diferente, ¿no? Como modelo tienes que evitar mover las caderas. Depende del diseñador también. Pero en Miss es imposible no moverlas. Obviamente tienes que moverlas. Y eso sí, ese movimiento de cadera no me salía. Pero bueno, con la práctica y con la ayuda de la profesora pude lograrlo. Ahora, quiero tocar un punto que es importante. Sobre todo para las adolescentes que quieran entrar a este mundo. Yo sé que es muy bonito modelar fotos por aquí. A veces tienes la oportunidad de salir al exterior. Es lindo, nadie lo niega. Pero también hay que tener mucho cuidado. Voy a comentar este tema súper rápido. A finales de 2017 a mí me citaron para unas fotos en las cuales yo fui. Nunca había trabajado antes con este señor. Y pues el fotógrafo estaba en pésimas condiciones para trabajar. Y desgraciadamente tuve una muy mala experiencia. Son cosas que no deberían pasar. Por eso, si ustedes están iniciando aquí o si ya están dentro. Siempre pregunten referencias. A mí me gusta cuando por ejemplo una chica me dice. Pati, he visto que has trabajado con tal fotógrafo. No, cuéntame cómo es él. Y yo le cuento. Mira, es una persona responsable, profesional y bla, bla, bla. Por eso siempre chicas busquen referencias. Siempre es importante. Fue en el 2018, en enero, que yo decido cortarme. Pero esto no fue simplemente porque ya este año me corto y ya, no. Fue porque Patricia terminó una relación. Y yo dije, bueno, año nuevo, corte nuevo, todo nuevo. Así que me corté. Es ahora o nunca. Sin mentirles, yo creo que el cambio de look fue un punto a favor en mi carrera. Porque a raíz de eso tuve mejores oportunidades laborales. En marzo de ese mismo año me fui a Bolivia. Dije, ay, mi primer viaje internacional, Bolivia. Estuve en el Bolivia Fashion Week. ¿Y qué creen? Amigos, se fue mi ex también. Estaba ahí modelando junto conmigo. Y yo, ¿será que remember? Les cuento todo esto porque yo siento que es parte de mi proceso. Ya lo van a entender más adelante. Regreso a Perú. Nuevamente volví a hacer Live Week. No me venía mi periodo. Amigos, estaba embarazada. Y yo como... Yo mantenía comunicación con una agencia internacional. Tenía miedo que me digan, oh, ok, ya no vamos a poder sacarte, chao. Finalmente perdí comunicación con esa agencia. Cuando mi hija tenía tres meses de nacida, me escribió otra agencia. Que por obvias razones tuve que decirle que no. Porque no quería dejarla tan pequeña. Desde ese momento yo dije, ya, fue la vida. Adiós, vida de modelo, ya. Lo que es, es. Y lo que no es, no es. Y lo que seguirá siendo, seguirá siendo. Así que... Que fluya simplemente mi vida. Ni por acá de lo que me iba a pasar después. Pues mi bendición estaba viniendo con el pan bajo el brazo. Al menos eso fue lo que yo sentí. Porque empecé a tener buenas noticias. En marzo del 2019, que es el año próximo, gané Live Week. Que es la mejor modelo, creo que es, ¿no? De la temporada, algo así. Porque hacían un concurso dentro de Live Week. Y yo gané. Y dije, no, a ver. O sea, mientras estaba solterita, nada. Sinceramente, mi bendición vino con el pan bajo el brazo. Acá viene ya la parte donde ya se puede decir que me fui para allá. A finales del 2019 me escribe una agencia interesada en mí. La verdad que tenía miedo. Como toda chica principiante tenía miedo de firmar y de salir y no sé qué. Y de recuente el idioma porque me querían mandar a Francia. Finalmente, después de varios papeleos, firmé. Irme con mi primera agencia en París, Barcelona y Londres. Febrero del 2020, yo ya estaba con un pie en Perú y con otro en Europa. Yo ya estaba cantando Mon Amour J'et'aime. Ya, sinceramente. Sin saber francés. Ya. O sea, llegué, hice casting para varias marcas de moda muy conocidas. Hice casting para Dior, hice casting para Louis Vuitton. Hice varios castings, amigos. Pero conseguí lo que pude, pues, ¿no? De pronto mi agencia me dice, Patricia, has quedado para desfilar con Loewe exclusiva. Y yo, ¿qué? Sí. No quieren que desfiles con otro antes. Así que tu primer desfile va a ser para Loewe. Cuando yo estuve en el fitting, yo me entero que iba a desfilar con la hija de Cindy Crawford. Yo recuerdo que en ese trayecto del 2012 al 2015, mi mamá siempre me decía, hija, si alguna vez llegas a ser una modelo grande, yo quiero que seas como Cindy Crawford. Entonces, obviamente, por eso conocí a esta modelo y sabía quién era su hija. Y agarré el teléfono y le dije, mamá, ¿no sabes con quién voy a desfilar? ¿No sabes quién va a estar atrás? Así que aproveché y me tomé una foto con ella. Después también estuve para Jean Batista Bali en la misma temporada. Y aquí viene algo que yo siento que marcó mucho mi carrera. Por primera vez fui la portada para Bow México. De verdad que yo me emocioné tanto cuando la publicaron que hasta me puse a llorar. Recuerdo que estaba en una sesión de fotos. Al comienzo no se sabía si iba a ser portada o no, pero finalmente se logró. Las fotos fueron hechas en el 2020 cuando estaba en París. También mi voz me hizo una nota sobre mí. Fue de verdad, fue increíble. No tengo palabras para explicarlo. Lamentablemente ese año no pude seguir en Europa porque vino la pandemia y tuve que regresarme a mi país. Y cuando regresé a Perú, algunos diarios peruanos me escribieron para hacerme una nota y para felicitarme por el paso que había dado en mi carrera, ¿no? No sé si se acuerdan, pero en el 2020 el aeropuerto estaba cerrado. Entonces ya no me alcanzaba el tiempo para llegar a París Fashion Week. Pero mi agencia me envió a Londres. Esa fue la primera vez que me fui a Londres con mi inglés masticado. Trabajé, hice editoriales y tuve la oportunidad para estar en dos revistas. Pasé Navidad y Año Nuevo en Londres. Pero para mí fue un poco triste porque en diciembre era el cumpleaños de mi hija y la verdad que entré en depresión. ¿Por qué les comento esto? Porque me subí unos tres centímetros en la cintura. Entré un poquito en depresión, no tenía con quién pasarla sin mi hija, en su cumpleaños número dos. Entonces la agencia me tomó medidas y me dijeron como Patricia, tienes como dos semanas para bajar esos tres centímetros de más. Porque si no te podemos regresar a tu país y yo como... Usualmente no subo de peso, pero bueno amigos, somos humanos y a veces nos deprimimos, ¿no? Yo detesto hacer ejercicios, pero obligada tuve que hacerlo. Así que bajé esos tres centímetros y unas dos semanas después, mi primera vez en Suecia. Eso fue en enero. No, es que yo nunca había visto la nieve, chicos. Yo estaba, pero fui, trabajé con Acne Studios, hice una escala. Fue un poquito largo porque tuve que hacer escala, ¿no? En París. Pero no, no, fue increíble. Mi viaje a Suecia creo que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Yo me quedaba así como mirando la nieve. Estaba, no, estaba enamorada yo de verdad. Ese viaje duró dos o tres días. No me acuerdo bien, pero no duró más de tres días. Regresé a Londres. Se acabó mi tiempo en Londres. Regresé a París. Por segunda vez estuve en el París Fashion Week. En esta ocasión desfilando para Acne Studios. Después me fui a Milán, mi primera vez por allá. No llegué a tiempo para el Fashion Week, pero trabajé haciendo fotos. Les voy a contar una anécdota un poquito arrochosa. Yo recuerdo que estaba en unas fotos de unas carteras y mi cuerpo estaba así con aceite, ¿no? Y la clienta quería que ponga pues la cartera por acá, por acá. Y yo le dije, ¿y qué tal si lo pongo acá? Pongo la cartera, se me cae y se me rompe la cartera. Y yo estaba como... ¿Sabes cuánto valía esa cartera? 1.500 euros. Y yo estaba... Señora, si me va a descontar, descuénteme nomás. Se había roto solamente el asa de la cartera. Pero finalmente la señora fue muy linda y me dijo que no me preocupara, que ella tiene su fábrica de las carteras donde ella las hace y que eso no era mucho problema para ella. Así que todo bien. Finalmente regresé a Perú. Nuevamente no pude salir a Europa porque no estaba vacunada. Pero ese año terminé feliz. En diciembre me llamaron para nuevamente trabajar con Bo. En febrero de este año, 2022, regresé a Milán. Y no les voy a mentir, estaba un poquito nerviosa porque la competencia era muy grande. Ya todas las chicas vacunadas. Se sentía como el 2020, con un montón de modelos. Así que bueno, hice varios castings también. Incluso el casting de Dolce & Gabbana fue... Creo que fue uno de los más grandes que tuve porque eran miles de chicas, de verdad. Y finalmente me escogieron. Esta fue mi primera vez desfilando en Milán Fashion Week. En la pasarela de Dolce & Gabbana yo estaba demasiado nerviosa, de verdad. Me pusieron un traje y unos lentes que no podía casi ver. Pero yo dije, bueno, ya yo estaba practicando mi caída. Yo dije, si yo me caigo me tengo que levantar con actitud. Por cierto, tengo el backstage de ese desfile. Voy a subirlo después, así que estén atentos. Estuve en dos desfiles más en esa temporada. También trabajé con una revista que la colaboración fue con Gucci. Y bueno, en esta temporada tuve la oportunidad de viajar a Suiza por un día. Un día. Ahí fue donde documenté todo, pero lo eliminé. Pero bueno, ya. Ya está. El motivo de este viaje fue para trabajar con la revista Annabelle. Y me seleccionaron para la portada. Luego colaboré con una fotógrafa donde me decoloraron las cejas. No me habían avisado, así que me sorprendió. Pero de todo hay que sacar sin pelada positivo. Nunca había hecho fotos con ese cambio, así que eso estuvo bueno. Se estaba acabando mi estadía en Milano. Después del Fashion Week las cosas son un poco lentas. Hasta que mi agencia me dijo, Patricia, tu próximo trabajo y el último que tendrás en Milán es con Diesel. Él me contrató para hacer la campaña junto a otros modelos más. Todavía no han terminado de publicar las fotos. Finalmente regresé a Perú y así sigo sucesivamente, trabajando con marcas locales. Ahora último hice un trabajo cuyas fotos han sido publicadas en Bow Runway. Y bueno, llegamos al final del video. Esto ha sido el paso a paso de mi trayectoria como modelo. Espero que les haya gustado al igual que a mí. Déjenme en los comentarios sobre los temas que les gustaría saber. Y no se olviden seguirme en Instagram. ¡Chau!